El Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repeto, In Memoriam, llegó este año a 31 ediciones, pudiendo presumir a un ajedrecista yucateco que ha participado en cada una de ellas. Satisfacción en cuanto a haber logrado algo que requiere tiempo, 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 persistencia, gusto, satisfacción. Si el homenaje al maestro Torre, el gusto de jugarlo, si uno lo conoció, más todavía. A manera de homenaje, el comité organizador bautizó con su nombre una de las categorías de mayor nivel técnico. Sin embargo, el ingeniero Alayola prefiere seguir jugando en la categoría de los grandes maestros. Es un competidor sumamente difícil que suele utilizar su tiempo de juego al máximo, en ocasiones logrando que el rival se impaciente. Los duelos en esta categoría son de casi cuatro horas y aún así dice disfrutar el esfuerzo. Para él, participar en este torneo es homenajear al gran maestro Carlos Torre, a quien tuvo el gusto de conocer. Mientras se pueda. Bien, ¿no? La magistrada es lo máximo, ¿no? Entonces, todavía tenemos la opción de jugarla y se da uno el gusto. Como muestra de respeto a su trayectoria, que supera las tres décadas participando en la clase magistral, el comité organizador le hará entrega de un reconocimiento particular cuando esta edición 31 culmine. Es totalmente admirable cuando uno se entera de que apenas hace dos meses sufrió un derrame cerebral. Y ni eso lo pudo alejar del torneo que más quiere. El ingeniero José Alayola ha sido campeón yucateco en 12 ocasiones y es una pieza infaltable en el tablero del Carlos Torre Repeto. Para Deportes Telesur, Rijel Campos.